¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? En el día de hoy vamos a ver un review de Musa Dreamix de forma mucho más detallada y comparándola con la serie. Ya sabéis que en el canal ya tenéis subido un review de toda la colección Dreamix pero vista de una forma más rapidita, así que si te gustaría verlo pues ahí lo tienes, te dejo el link abajo. Así que veamos cómo es Musa Dreamix. El diseño de la caja es totalmente nuevo, no se parece a ninguna otra muñeca Wings. En la parte frontal tenemos el logo Wings, una pequeña imagen que nos dice que hay accesorios que se pueden quitar de la muñeca. Nos incluye un peine y una preciosa imagen en la parte frontal con el nombre de la colección Dreamix Fairy. Como veis la caja está en tonos azules, morados, rosas y amarillos. Y por la parte de atrás siempre tiene la misma imagen, siempre esto lo que veis, que pone un contenido exclusivo mediante un código, el nombre de la colección, el logo, tenemos a Bloom Dreamix en el lateral y en el centro las seis muñecas que hay para coleccionar. Musa, Aisha o Layla, Tecna, Flora, Bloom y Estela. Abajo tenemos una serie de textos que dicen lo siguiente. La nueva transformación de la serie World of Wings, Dreamix. Transforma a tu muñeca. Alas holográficas con movimiento incluidas. He visto que la mejor forma de abrir la caja para que nada se estropee es por la parte inferior y luego deslizas la caja que hay en su interior, que es donde está la muñeca, que sale tal cual como veis en esta imagen. Ahora una vez sacada a Musa de ese cartón, así es como se ve por delante y por detrás, vamos a empezar a ver la muñeca por la cara y vamos a compararla con la serie. Como vemos los ojos de Musa también son azules, igual en la serie los tiene un poquito más oscuros. Los labios sí que cambian de color en la serie, son más bien rojo, granate. Y también he hecho muy en falta el delineado inferior de los ojos, en granate. También he visto que la muñeca tiene las cejas en color naranja, algo que en la serie son azul marino, igual que su pelo. En cuanto al cabello, el peinado creo que es exactamente igual que el de la serie, pero lo único que cambia es que le han añadido unas mechas en color azul claro. Y yo creo que eso lo han hecho porque todas las muñecas tienen mechas en un color más claro que el pelo. Entonces en caso de Musa le han puesto azul claro, pero creo que es extremadamente claro, incluso parece casi blanco. Pasando a las alas, tienen el mecanismo que usaban las muñecas Butterflix, no las Tynix. Y ya sabéis, es el típico enganche de la X que se mete en la espalda. Además las alas son holográficas y tienen finas líneas de detalles en brillantina, son realmente preciosas. Ahora pasando con el cuerpo, creo que aquí es donde hay la mayor diferencia. Y es que cambia todo, cambia el color del plástico con detalles, cambia que no le han puesto la manga larga, realmente los dibujos en plástico en la serie son totalmente diferentes, pero totalmente diferentes. Entonces, no sé, por esta parte diríamos que es la parte menos similar a la serie, realmente es totalmente diferente. Ahora vamos con la espalda de Musa, porque sí, tenemos cosas que ver ahí. Por la parte de atrás hay un punto donde han cosido dos piezas de plástico con hilo normal. Supongo que será para que se mantenga el traje en su sitio, porque realmente ya veo que el plástico se cae fácil, porque siempre se abre. Lo podemos ver en el brazo de Musa, que es una especie como de brazalete que ocupa todo el brazo, que realmente se me ha estado cayendo todo el tiempo durante el review. Además que por la parte superior tiene más brillantina que por debajo y aparte que la brillantina se cae muy fácilmente. Luego las cintitas que caen de la cadera son en un color rosa clarito, pero realmente en la serie son azul claro. Otra diferencia más, lo sé. Luego todo el traje que tiene por debajo de tela en rojo está cubierto de brillantina que brilla en muchos colores. Aparte de los zapatos, otra cosa que tampoco tiene que ver con la serie, así no tienen los zapatos. Pero en concreto estos zapatos la verdad que son muy bonitos y es la primera vez que lo veo en estas muñecas, así que debe ser un diseño original para ellas. Si los vemos bien de cerca tienen bastantes detallitos, solo que con tanta purpurina y el propio color del zapato no se puede apreciar muy bien. Pero bueno, yo os recomiendo siempre ponerles estas gomitas porque la verdad que con el calcetín se caen súper fácil. Y bueno, este es el peine que venía con la muñeca. Bueno, pues eso ha sido todo el review. Decidme en comentarios qué os ha parecido, os ha gustado mucho la muñeca. En mi opinión, la verdad es que comparando la muñeca con la serie hay muchas diferencias, hay que ser honestos, hay muchas diferencias que no entiendo por qué han cambiado tanto los colores o diseños de los plásticos y así. Hubiera estado bien que hubieran sido un poquito más fieles a la serie, pero bueno, igualmente la muñeca la verdad es que está preciosa. Tú y yo nos vemos muy pronto en un próximo vídeo de muñecas Dreamix, así que ¡hasta pronto!